Perdóname Pero primero conocí a mi madre Y a esa mujer Yo no la cambio por nadie Y es que mucho sufrió Para sacarme adelante Y es que mucho luchó Para que en la vida yo fuera alguien Y ahora tú Y es que a mi madre yo la deje a un lado Que no la llame, que no le ayude Que no le dé ni un centavo No estás ni tibia, mi madre es bendita Mi madre es mi vida Es lo más sagrado Mejor vete Y ahora te encuentres con un desgraciado Cobarde, infeliz con los sentimientos dañados Que sea igual que tú Que tenga el valor De dejar a su madre Porque estás enamorado Como es la vida Mi madre reza por mi hogar noche y día Llora y me dice Que tú eres buena y que te deje buena vida Que te deje buena y 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 que no quieres aceptarla Que te deje buena y 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 que te deje buena Mi madre es bendita, mi madre es divina, es lo más sagrado Mejor vete, y ojalá te encuentres con un desgraciado Un comarda infeliz con los sentimientos dañados Que sea igual que tú, que tenga el valor De dejar a su madre porque está enamorado